Hola, 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 ¿cómo están? Muy buena tarde. Soy Pedro Cominix, su anfitrión, y esto, esto es Catarsis 22, este espacio que hacemos ustedes y nosotros discutiendo, conversando sabrosamente, a veces disintiendo sobre los tópicos en tendencia en las redes sociales que ocupan la opinión pública de nuestro país de Latinoamérica y del mundo, les recordamos que pueden contactarnos a través de mis redes sociales, síganme aquí en Facebook, Pedro Cominix, Twitter, Pedro Cominix, fíjense qué difícil, Instagram, Pedro Cominix, y en TikTok, Pedro Cominix, bien, este, muy sencillo para todo esto, porque esta conversación la hacemos juntos, entonces nosotros recibimos en tiempo real a la gente que nos está viendo en la señal abierta de Canal 22 o en la señal internacional de Canal 22, en todas estas redes nos pueden escribir para recibir sus comentarios y que nos hagan llegar aquí a mi teléfono en tiempo real y debatamos juntos ideas, también si nos están viendo en nuestra red de replicación, no sólo en la señal de Facebook de Canal 22 México, este, sino que en Canal 22 internacional, 22 noticias, Ipstory, cultura colectiva, Plamex Vol, viviendo mi ciudad, el Instituto Nacional de Bellos Memes, el Centro Cultural Helénico, o en mi Facebook, de todos esos lugares, la gente de imagen agarra sus comentarios, o en Twitter, utilizando el hashtag, hago catarsis con, captamos sus comentarios y nos los traen, y en TikTok, pues simplemente póngannos sus comentarios ahí sobre el live y los vamos agarrando, hoy les vamos a hablar de mucha cosa y tenemos una invitada que es una de las mujeres más amadas de la pantalla televisiva de este país, porque les vamos a hablar, híjole, les vamos a hablar de nuestro equipasazo de atletas paraolímpicos, les vamos a hablar del tercer informe de gobierno, les vamos a hablar de Monreal, les vamos a hablar, bueno, hasta de Federica de Cabá, de Dragon Ball Z, tenemos mucha cosa que platicarles y para eso este día 2 de septiembre nos acompaña una mujer que ustedes la han visto en la pantalla, desde, desde Cachún, Cachún, Rara, y, y, y ahora, muy recientemente en Pasillo TV, hasta una familia con Ángel, en su, en programas matutinos como Cada Mañana, por supuesto, una carrera larguísima e importantísima en las tablas, y sobre todo también como vocera de prevención oportuna al cárcer de mama, como vocera de Canipec, es una mujer singular, profesional como pocas, y es un placer recibirla con nosotros, Laura Luz, está en Catarsis 22. Guapo, hola. Hola, adorada. Qué felicidad, qué felicidad estar aquí, en este programa, contigo, y que vamos a poder dialogar a gusto. Exacto, sobre todo también que es muy sabroso, que podemos, fíjate, podemos dialogar con la gente que ya tenemos nuestros primeros saludos, soy Antonio Altamirano, nos manda saludos desde Tijuana, como siempre un programa con temática bastante interesante, y espérate a lo que viene, López Noemí nos manda un hola, y saludos desde Oaxaca, ya, acuérdense que ya, este, TikTok, Twitter, Facebook Live, ya, ya estamos nosotros tendidos como bandidos, vámonos para abrir boca, mi querida Laura Luz, y tenemos el hashtag Olga Sánchez Cordero, le recordamos que esta semana se anunció que Olga Sánchez Cordero dejaba la secretaria de Gobernación en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, para pasar primero como a su puesto como senadora titular, y de ahí se le nomina y ratifica, presidiendo el Senado de la República. Ya ese primer punto, mi querida Laura Luz, pues ya despertó suspicacias, porque ya es que luego, yo te quiero decir que soy fan de la señora Sánchez Cordero, de antes, o sea, conozco su trabajo previo como, como jurista, pero luego ahora decían que era como el florero de gobernación, tú. Este, ¿cómo ves este, ahora sí que este cambio, además, que sucede la misma semana del primer informe, digo, pero en el tercer informe, ¿cómo ves tú este cambio? Pues mira, bien lo dices, porque la historia y la trayectoria de ella, antes, es de verdad, de aplaudir y de decirle bravo, una de las primeras mujeres que consiguió, fue la primera notaria en nuestro país, la primera mujer en ser notaria pública, y de ahí para el real, feminista, aguerrida, y yo este nuevo nombramiento, y lo digo muy entre comillas, no sé si fue premio o castigo. Es que justo ahí, ahí, ahí es donde viene el bordado fino, le recordamos que este programa no es un noticiero, es un programa donde justamente analizamos y chorchamos por qué nos enganchamos y le damos retweet, o le damos like, o lo compartimos en nuestras páginas de otras redes sociales a una nota, y justamente eso nos lleva a lo que sucedió justamente esta mañana, donde su primer acto público fue informarnos que ya se reformuló la pregunta para hablar la consulta de la revocación demandando, blindando la redacción propuesta de Morena, que dice, y lo cito a la letra, lo cito, viste con pronunciación, citada. Hijo mío. Hija mía. Y dice a la letra, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Escríbanos qué opinan sobre, como bien dice la maestra Laura Luz, escríbanos ya qué opinan sobre la gestión, primero en gobernación y ahora presidiendo la Cámara de Senadores de la señora Olga Sánchez Cordero. Utilicen el hashtag HagoCatarsisCon, acuérdense en Twitter. Pero este asunto de, está por un lado el asunto de blindar la redacción que propone un partido, pero la razón es que ella da, es que esto es una redacción sencilla, clara, de respuesta sí y no, porque ya ves cómo quedó la redacción de la pregunta esta reciente, este, que era una cosa que verdaderamente parecía que la había escrito Lewis Carroll en Alicia a través del espejo, amiga. La verdad es que a mí, a mí, mi opinión particular es que, primero su actitud corporal, porque como bien sabes, actrices, actores, directoras, directores, tenemos que tener un entendimiento de la psicología corporal instantánea y su actitud corporal no me hace sentir que ella no está a gusto con lo que está sucediendo. Ese para mí es el primer dato. El segundo dato es una consulta para ver si se va o se viene o desaparece o se va a su rancho querido y amado, como él lo bautizó, hasta allá. Me parece que abre la puerta para ejecutar otro tipo de cosas. Un mandato es de seis años y esos seis años, pues, te aclimatas o te vas a su rancho. Exactamente. Y la verdad es que lo que a mí me da a entender es que lo que está sucediendo es una democracia que la maneja el partido actual. Aquí hay una cosa que es importante. Y una democracia no puede tener un partido hegemónico. Hay una cosa importante que es justo lo que se está discutiendo en redes, que por un lado es importante que estemos entrando a esta situación de una democracia participativa donde los ciudadanos tengamos opinión en las decisiones que se toman, no solo en la pura elección corporal, la elección intermedia y la elección presidencial, sino de otro tipo de procesos. Pero como bien dices tú, también abre la puerta a que se quieran consultar derechos de grupos de personas, derechos de mujeres, derechos de las etnias. O sea, no olvidemos que lamentablemente la política por su propia naturaleza tiene más de una arista y que no falta más de un vivo que quiera pasarse de lo mismo. Tenemos más ya aquí más de Ipstory. Qué emoción ver otro programa. A moverlos, nos mandan besos. María José Mejía Eguiluz, el mejor y la mejor. Dos de los artistas que más admiro. Besos a mi genio musical y a Laura Luz. Citlali nos saluda. A Aidil Sánchez, saludos a Laura Luz. La conocí, platicamos un ratito en urgencias del Hospital de Nutrición. Te mandamos besos desde acá. Martín Barrera, saludos a Tocho desde el Estado de México. Fabiola Leiva, saludos desde el Estado de México. Feliz de ver a Laura Luz, igualita que cuando hizo interpretando a Chejo. Esta mujer, se los digo de una vez a nuestro auditorio que nos ven todas las señales, tiene un óleo de sí misma en un desván. Que esté envejeciendo por ella. Porque ella, véanme a mí, hace cuántos bucles que nos conocemos estamos sacando cuentas y ella está igualita. Betty Rodríguez, felicidades por este interesante espacio. Estimado Pedro desde TikTok. Gustavo Iturbide nos saluda. Hola. Vamos, porque aquí seguimos corriendo, a nuestro top trend. Para el top trend, todos los miércoles invitamos a nuestra audiencia, tanto que nos ve por la señal abierta como por las plataformas en línea, a que entren a votar al Twitter de Canal 22, donde hacemos este tweet de encuesta con los trending topics que tienen mayor número de impresiones. No hay mano negra, no hay censura, no hay foca aplaudidora. Es literal lo que tiene más números. Y ustedes votan por cuál es nuestro tema principal para abrir boca aquí en el programa. Y justamente ganó en esta encuesta, el día de ayer, el hashtag Tercer Informe. Así que arrancamos con este tweet animal político. También queremos aprovechar para aclarar que este no es un programa de análisis político. Ha habido una serie de mesas que han analizado este tercer informe. Le sugerimos a nuestra audiencia que A, vean mesas confiables, sin sesgo, fidedignas. Dos, ni modo, es quien nos gobierna. Recétenselo en video, lo pueden encontrar ya en video en YouTube completito. Y que no le diga, que no le cuente, óigalo usted. O tres, ya hay transcripciones disponibles para que usted lea efectivamente lo que se dijo. Y no ande viendo los berrinches de alguien más que esté en una pantalla así como yo. Yo no hago berrinches, yo solo doy sonrisas, mi querida Laura. Y entonces... Dicho lo anterior... Dicho lo anterior, no. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó, que fueron, digamos, de los highlights que se están discutiendo en redes, récords en al menos siete rubros de economía y seguridad. Una de las grandes discusiones, y les invitamos a que nos escriban, ya sea por cualquiera de las redes de replicación de aquí, de Facebook y Facebook Live, o TikTok, o, ¿cómo se llama? Twitter. El asunto de si las remesas, este dinero que mandan nuestros compatriotas desde los Estados Unidos, forman parte de un logro de la administración actual. Que esa es como la gran discusión ahorita que se están dando de sartenazos en Twitter, sobre todo en Twitter. ¿Tú cómo ves el asunto de las remesas, Laura? Es que a mí no me parece que se deba de considerar como... que se deba considerar un logro, mucho menos un... un récord histórico. Si existe eso, es porque la mayoría de nuestra gente se va persiguiendo un sueño porque aquí no puede lograrlo y porque tienen que salir huyendo o porque lo que está sucediendo ahora, que todos nuestros hermanos de Honduras vienen corriendo, ¿por qué? Porque no es porque no tengan trabajo allá, es porque están queriendo utilizar y jalan a los niños y a las niñas para convertirlos en su guerrillera y están pasando muchas cosas. Entonces, si entra dinero de allá, pues, qué bueno y no. No, 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 no me parece que sea parte de nuestras remesas y hay que, qué récord histórico, pues, récord histórico de que se están partiendo el arma y se están jugando la vida para cruzar. Por ejemplo, y ahí sí, porque es importante ir viendo la dicotomía de un informe como el que se presentó ahora, que si bien las remesas, bien dices tú, está rodeada de una serie de variables humanas que hacen cuestionable que sea un logro, o sea, querer dejar un solo eje como ese logro. Lo que sí es un logro es una serie de programas sociales que se implementaron sin recurrir a endeudamiento, a diferencia de países como Brasil, etcétera. Ese sí, ese sí es un logro. Exacto. ¿Qué ha significado que nos han tenido el cinturón tan apretado que ya estoy en cintura 26? Esa es otra cosa, ¿no? Pero ese sí es un logro. El otro tema que se ha discutido mucho en redes sociales, mi querida Laura Luz, es estos enunciados que son muy del estilo de Andrés Manuel López Obrador, el tengan para que aprendan, ¿no?, a la hora de presentar sus logros y después cerrar con un bonito, podría dejar ahora mismo la presidencia y sin sentirme mal con mi conciencia. ¿Qué tiene que ver con un estilo, pues, de presentación de los hechos? Escríbanos aquí qué opinan de esto. Tengan para que aprendan. Pues es, me canso ganso, este, las cosas tan bonitas que nos ha dicho a la clase media, esta terrible división que ha hecho entre fiquis, que es un fifí, que es, ¿qué? Y la verdad es que a mí me da muchas contradicciones, Pedro, porque por un lado dice, me siento satisfecho si hoy me tuviera que ir, pero por otro lado te están abriendo la puerta para que hagas una consulta en donde también en su informe dijo, pero estoy seguro que el pueblo va a decir que yo continúe mi mandato y entregaré mi banda presidencial hasta el 24. O sea, es algo muy contradictorio lo que hace, lo que dice y lo que ves corporalmente. Insisto mucho en esa parte. Y aquí es una cosa importante que efectivamente lo que hemos hablado mucho más allá de los hechos concretos es que el estilo de comunicación de esta administración tiende a la contradicción o a la falta de intercomunicación entre las áreas o las dependencias. Tenemos más saludos, déjame echarme los saludos ahorita de volada, porque te digo, ahorita que decías esto me acordé del famoso gato silvestre de estoy feliz porque me voy a casar con la bella beliza, pero estoy furioso porque viene el enmascarado peligroso. Sandra Delgado, saludos para los dos, es un placer verlos juntos. Gladys Figón, saludos a Laura Luz desde Altamira, te amo Pedro, Gustavo Iturbide, muchos saludos. María José, Mejía y Guiluz, las remesas son logros de los que trabajan en Estados Unidos y lo mandan para apoyar a sus familias por la pésima situación económica que muchos están pasando, que es lo que nos decía Laura Luz. Fabiola Leiva Robles, las remesas no son un logro de este gobierno, son un fracaso de este ojo y anteriores gobiernos que no garantizan una vida digna en México. También recordemos que el fenómeno de las remesas no es de estos tres años, esto es bien importante decirlo. Ana Ramírez nos dice, hola, LC Mari, siempre ha sido un agrado ver a Laura en la tele, saludos, donde te la encuentres, la amas, no lo puedes evitar. Para cerrar este tema del tercer informe es importante también, regálanos el que sigue, mi querido Diego, que llama la atención en una serie de portales que se hizo una medición de los índices de aceptación de Andrés Manuel López Obrador en este momento con un, la verdad, sí lugar histórico donde incluso la propia oposición, tanto de la prensa, porque hay prensa opositora, como la oposición organizada partidista política, no dan crédito de que tiene un 61% en como acuerdo general de la mayoría de las encuestadoras. Hay algunas salvajes que luego ya sabes, le dan hasta un 73%, pero nadie baja del 60%. O sea, estamos hablando de encuestadoras creíbles, esto, revisen, esto pueden, ahora sí que buscar su encuestadora de confianza y Julio Astillero incluso hace un análisis con una serie de periodistas de distintos sesgos en este artículo, mirada al reportero, que les invitamos a ver, donde hay una gran sorpresa de este índice de aceptación desde todos los sectores, pro, contra, neutros, todos. ¿Cómo ves este índice de aceptación, Laura? Pues, mira, evidentemente yo lo traduzco todo como a mí, desde mi trinchera. Mi trinchera es, soy un artista y me he estado capacitando para entender el grosso modo del ser humano. En su análisis, cuando tengo que dirigir, cuando tengo que hacer un personaje, y en este análisis, y tú lo sabes, hacemos un análisis, desmenuzamos cada palabra que escriba un autor para poder interpretarlo. Y lo que yo considero es que nuestro país y toda Latinoamérica somos un gran pueblo que vivimos de la esperanza, que vivimos de nuestro buen sentido del humor y de nuestro sentido del humor tenemos un humor negro peculiar. Entonces, nos viene una tragedia como un terremoto y aún así sacamos la casta, ¿por qué? Porque queremos salir adelante y es cuando más nos hermandamos y logramos jalarnos y es cuando hacemos lo que no pareciera posible. Mi traducción en esto es, pues sí, me dicen que tenemos récords extraordinarios. Quiero creerlo y quiero pensar y quiero llegar a eso. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo. Y bien lo dices tú, y sobre todo en este momento de confinamiento, de pandemia, quiero pensar que hay una ventana de salida, que hay una, empiezo a ver una luz a la salida del túnel. Escríbanos qué opinan sobre este 61% de índice de aprobación, digamos, generalizado en la mayoría de las encuestadoras serias. Escríbanos, ya sea aquí en la caja de comentarios de Facebook Live, utilizando el hashtag HagoCatarsisCon desde Twitter, que también desde ahí captan sus tweets nuestro equipo de imagen y, por supuesto, desde los comentarios en TikTok. Y para cerrar, me quiero quedar, regálamelo, Diego, con este tuit de Viri Ríos, que dice una cosa que yo voy a parafrasear. Ella dice, enfocarse solo en las mentiras del informe, que hubo, sin mencionar los avances, que hubo, es un sesgo editorial. Lo que nosotros le decimos siempre a nuestra gente, Laura, y me dirás tú qué opinas, es que esto, hay siempre un abrillantamiento de logro. La política es así, y no es solo en México, eso es en los informes de cualquier líder, de cualquier nación. Y dos, hay avances porque tiene que estar haciendo algo en la vida. Fijarse muy bien dónde está el dato que es fácilmente comprobable que es inexacto. Fijarse bien dónde está el logro que es comprobablemente real, para que entonces ustedes se responsabilicen del sesgo que están leyendo. ¿No? Correcto. Dicho lo cual, nos dice LC Mari, que siempre es un agrado ver a Laura en la tele. Entonces yo opino lo mismo que ella. Antonio Altamirano, la división la creamos todos, no solo el presidente. El único detalle es que las palabras toman más fuerza viniendo de él. Más allá de los comentarios desatinados y algunas malas decisiones, califico la administración como aceptable. Hablando de lo que estábamos hablando, el 61%. Si están de acuerdo con Antonio Altamirano, escríbanos aquí en las cajas de comentarios, escríbanos en Twitter y en TikTok. Mi querida Laura, tenemos el periodicazo de la semana, que nos han regalado una joya casi internacional. Está Laura Luz con nosotros, soy Pedro Kominik. Síganos en mi Facebook, ya lo saben, porque ahí pueden saber quién va a estar aquí, pueden encontrar la encuesta, pueden encontrar muchas cosas. Y nos vamos al periodicazo de la semana. Regresamos. En el periodicazo de esta semana con el puerco Rodríguez, teníamos un caso muy curioso que sucedió en una reunión de... Ah, caray, pero si... Pero si este no es el puerco Rodríguez, este es el zorro Carranco. Pero entonces... Bueno, ¿qué quieren que uno haga si uno puede ser falible? Como le sucedió a Ricardo Monreal, que confundió a Patzingán con Afganistán. Y básicamente lo que nos dijo justamente es eso, que todos somos falibles. Así que ya saben, si en algún momento de la vida esto les sucede, ¡suéltenselo! Al zorro Carranco o al puerco Rodríguez. ¡Ah, sí! ¡Ah! Oye, Laura, es que furcios los hemos tenido todos. Pues si es una nación en guerra, pues sí volteas a ver el papel primero, ¿no? Por favor, realmente, realmente me parece... O sea, todos tenemos furcios, pero no es lo mismo confundir el surimi con el tsunami y a Patzingar con Afganistán. Perdón, pero pues... Y aún así podrían equipararse, ¿eh? Aún así. No hablemos de Michoacán porque estamos chupando tranquilos. Y mira, sobre todo que además era un evento para recibir al canciller Marcelo Ebrard, etcétera, etcétera. Y sobre todo donde México ya está teniendo una participación activa en la recepción de refugiados. Entonces, maestro, pues échenle una leída. De verdad, de verdad, leer no duele. Sé que hay gente que dice que sí, pero de verdad se los digo, que dicen que es un placer burgués, pero no. Ya el otro día me regañó también alguien del público por eso. Él es Emari. La campaña diaria sigue dando sus frutos. Aprobación, aunque con datos confusos, unos falseados. Rafael González. Nos, ah, nos, fíjense, nos comparten ahorita aquí una que va a estar acá abajo en la caja de comentarios. Buenas noches, excelente programa. Hablando de remesas, por favor, chequen esto. Y habla de la incidencia del narcodinero en las remesas. Bien decía Laura Luz, es un fenómeno muy complejo que, claro, en un informe que dura dos horas, o sea, que tiene una duración específica, no se entra en estas, no nimiedades, sino en estos detalles. Ahora, ojo, es del LA Times. Les decíamos, fíjense bien qué leen y de dónde lo leen. Enfermérides. Que son esas efemérides, Laura Luz, que ya pasaron por el tren del mame y ya son enfermérides. ¿No? Y vamos a pasar a alguien que yo soy súper fan, hashtag Angela Merkel. Angela Merkel, la canciller alemana, será galardonada con el premio europeo Carlos V, otorgado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Juste, siendo reconocida por su larga trayectoria política al servicio de Europa, habiendo sido una firme defensora del proceso de integración europea, que recordemos, es lo que permitió la supervivencia económica del continente, siendo ella la tercera mujer que lo recibe y estando a punto de dejar, después de 16 años, el poder en Alemania, tras la próxima elección el 26 de septiembre en este país. ¿Cómo ves? Angela Merkel, ¿tú cómo ves esta mujer? Bueno, yo la veo como un gran ejemplo para las mujeres y para los siguientes, las siguientes o los siguientes mandatarios de cualquier país. Me parece que es una de las mujeres, fíjate, ahorita que dijiste 16 años, ahí es cuando tomas conciencia de todo lo que ha hecho esta mujer, esta gran mujer. Y fue muy notorio, justamente el año pasado, en el 2020, cuando comenzó toda esta pandemia desgraciada, ella y otras mujeres, sobre todo, porque ese es un dato que ahí está, estadísticamente hablando, mujeres, representantes de sus países, dirigentes, las mujeres fueron las que tuvieron, cuando comenzó toda esta pandemia, la mejor visión para poder hacer lo que tenían que hacer, para poder brincar, salir, recuperarse, protegerse, vacunarse y demás, ante una pandemia tan importante que estamos viviendo actualmente. Y a mí me llamó mucho la atención justo en mayo del año pasado, del 2020, ahí fue cuando dije, ¿Denise Merkel? Madre, madre mía, qué mujer, qué Angela, dije Denise, perdón, Angela Merkel, bueno, es que también admiro mucho a Denise, pero Angela Merkel, qué viejorro, no, 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 qué ejemplo. Y te voy a decir una cosa, muchos estudios, sobre todo de la política contemporánea, no solo europea, sino a nivel global, donde hay una escasez de estadistas como líderes de Estado, ella se ha comportado como tal, ahora, siendo también estadista estadista y líder de uno de los estados con un mayor control económico a nivel planetario sobre todo entre el desgarriate que fue la administración Trump es una figura con claroscuros no lo olvidemos que eso es parte del poder escríbanos aquí, ya saben que subimos sus comentarios sobre qué opinan de Angela Merkel y aquí nuestras enfermerías, ahora sí voy a ponerme a los lentes para celebrar por favor ¿ves como tuve un furcio? pero sí sé la diferencia les juro que sí sé la diferencia entre Angela Merkel y nuestra gran periodista Denise Merkel, por favor hoy está por cierto en mis fotos de regreso de jueves alguna vez yo hice a Denise Merkel entonces todos somos John Malkovich, yo puedo sacar mi foto de todos somos Denise Merkel me va a llover en los comentarios por esto, pero bueno tómenlo con espíritu deportivo y hablando de espíritu deportivo Laura Luz, porque no les dieron pantalla en la televisión abierta orgullo mexicano Paralímpicos Tokio 2020 y empezamos con este tweet de la CONADE que nos va a ir regalando ahorita un bonito desfile de tweets el bueno de Diego que con un total hasta el momento porque les recordamos que los Paralímpicos terminan el 5 de septiembre todavía hay días vamos con un total hasta el momento de 15 medallas y con esto la delegación mexicana hace historia con un total de 300 medallas para la delegación paralímpica de México y queremos compartirles estos tweets y me voy a dar el tiempo Laura Luz si me lo permites por favor de mencionar sus nombres porque uno de los grandes problemas de las personas con discapacidades o capacidades diferentes ya sea visibles o no visibles porque ahí está porque la falta de capacidad audible etcétera no es percibible a simple vista y lo que les hace falta es nombrarlos visibilizarlos visibilizarlas y agradecerles porque están o sea la verdad se la llevan de calle al equipo olímpico tradicional y tenemos a Fabiola Ramírez en natación 100 metros de dorso bronce Rosa María Guerrero lanzamiento de disco individual femenil bronce Amalia Pérez powerlifting 61 kilos oro Jesús Hernández natación 150 metros combinados individual varonil oro Eduardo Ávila judo a 81 kilos bronce Diego López natación 50 metros dorso bronce Lenia Rubalcaba judo 70 kilogramos bronce Mónica Rodríguez y como guía Kevin Avilar atletismo 1500 metros oro Gloria Sarza impulso de bala plata Arnulfo Castorena natación 50 metros pecho oro Jesús Hernández natación 50 metros pecho bronce Nelly Miranda natación 50 metros pecho bronce José Rodolfo Chesani atletismo 400 metros planos oro Juan Pablo Cervantes que esto fue el día de hoy por la madrugada atletismo 100 metros bronce y Diego perdón el que fue hoy en la mañana es Diego López en natación 50 metros libres hablando de curcios o camelos o errores de lengua aguacate Diego López esta mañana natación 50 metros libres oro guau por qué los medios la gente y las pantallas no gritamos estos nombres como el mismo triunfo nacional que es ir al ángel cuando ganan partidos de promotores privados Laura Luz pues mira no sé por qué pero no tengo una respuesta a eso pero sí tengo otra pregunta mi otra pregunta es si no si es evidente que no hubo y no hay no quiero decir no habrá espero que se acabe no hay apoyo para nuestros deportistas olímpicos yo quiero o sea me se me se me estruja el corazón pensar que si para ellos no hubo un apoyo y estoy hablando apoyo económico de de becas de procurarles el mejor entrenamiento etcétera 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 como estos que tienen que no tienen alguna capacidad distinta y los otros hay una gran diferencia perdón que no tenga una respuesta es que tengo muchas muchas preguntas porque si eso sucede y aún así no podemos prender la televisión y aplaudirles y que se nos enchina el cuero para poder levantarnos de nuestro sofá de nuestro de donde estemos y gritar viva México porque se ganaron una vez una medalla de oro de plata de bronce los en paraolímpicos porque como como perdón pero como fregados no podemos ver y aplaudir y y y levantarnos cuando alcen la bandera y entonen nuestro himno porque no absolutamente y le das al clavo una cosa que no solo es una pregunta porque aquí también es un espacio de preguntas de todos nosotros nuestra audiencia y nosotros no solo es al Estado ojo también es a las marcas y a las empresas privadas porque las marcas de ropa deportiva de este de equipo deportivo de instalaciones para hacer ejercicio están buscando influencers están buscando youtubers y no están apoyando a esta gente que de verdad yo les voy a decir una cosa hay gente que para la cual levantarse de su cama y pasar a su medio de transporte para poder ir a entrenar y su transporte personal llámese una silla de ruedas llámese muletas llámese un perro guía es ya un esfuerzo adicional donde están estas marcas de las empresas privadas apoyándolos a ellas y a ellos y tenemos comentarios Laura Luz porque que se pongan igual de mal que nosotros me parece bien qué bueno qué bueno es que es que es para indignarse oiga usted Betty Rodríguez hago catarsis con esto es desde desde Twitter considero que este porcentaje de aceptación es cuestionable hay sesgos ojalá hubiera transparencia y mostrar los datos reales con las implicaciones que ello conlleva por eso comentábamos aquí mi querida Betty que en lo que coinciden todas las encuestadoras de distintos perfiles ideológicos ese es en ese 61% que hay quien se brinca a 73 y hay quien baja a 58 pero no baja de 58 o sea de veras den una revisada si le meten en Google así le salen en fa todas Lina Murillo saludo super programa me encanta me encanta Laura desde confesiones de mujeres de 30 yo te vi 20 veces ahí comadre L.S. Mari admirable la señora Angela Merkel tuvo valor sensibilidad y madurez deja un gran legado para el mundo Laura Reyes super invitada ay perdóname este supongo este tengo un comentario hater en este programa tenemos tanto amor mi querida la verdad que hasta los haters les damos amor Beatriz Arellano un payaso que no ha madurado lo ponen a hacer programas políticos mediocres imbéciles le recordamos a nuestra audiencia que parte de la finalidad de Catarsis 22 para que vean que no censuramos a nadie es encontrar la capacidad de disentir concivilidad con respeto no este si por lo de payaso me dice que soy actor pues digo respeto mucho a los compañeros que hacen clown los colegas que hacen clown pues no si tiene curiosidad revise mi currículum si no la tiene no la tenga y está bien fácil le puede apagar y su vida será mucho más amable y más sencilla se lo garantizo este por eso tenemos también hoy y porque regresando a lo importante ciclal IRB nos dice es un gran programa muchas gracias una de cal hay un negrito en el arroz siempre amiga Rosario Segura recuerdo que fue en el canal 40 estados con Carlos Pascual cantar una parodia con una canción de Jesucristo superestrella tiene mejor memoria que yo de las administraciones pasadas tenemos nuestro tip de convivencia Laura Luz que son estas recomendaciones que hacemos ahorita que estamos retomando el contacto en espacios mixtos como hacerlo de la mejor manera y pensando en el equipo paraolímpico preparamos para ustedes esto está Laura Luz con nosotros está aquí su payaso sin preparación Pedro Comini continuando el programa regresamos ya viste el medallero olímpico de Tokio para México como tenemos el mejor desempeño en nuestros atletas paralímpicos ¿no? eso nos lleva al tip de esta semana ¿cómo convivimos con las personas discapacitadas? sabemos que hay discriminación en el acceso a espacios actividades oportunidades e incluso en relaciones interpersonales entonces hoy te sugerimos analiza y acepta sinceramente tus prejuicios aprende a distinguir las limitaciones no es igual lo motriz que lo mental por ejemplo y evitemos a toda costa estas dos posturas la lástima y la superioridad si no te dispones puedes ayudar no es tu obligación no más no estorbes y recuerda que nadie estamos libres de vernos con impedimentos reales notorios o no recuerda que la vida de cualquier persona puede cambiar en un segundo recuerda que la humanidad es diversa en capacidades pero los derechos y el trato deben ser los mismos para todos tratar sus motivos qué bárbaro qué bárbaro puedo comentar algo de esta nota que viste te lo suplico para ser un payaso lo haces muy bien la verdad es que de las cosas más importantes es que aceptemos que somos un país que discrimina y tengo que decirlo en plural discriminamos a diestra y siniestra porque porque tenemos en la cabeza siempre prejuicios siempre yo tengo una prima hermana que tuvo un accidente cayó de un primer piso y es paralítica y ella se empeñó y es jugadora de tenis y llegó a ir a unas olimpiadas y tuve también a una otra prima hermana que ya falleció con una discapacidad distinta distinta para unos pero nosotras jugábamos reíamos brincábamos es es que es horrible tener estos prejuicios a las minorías a los diferentes ¿por qué? porque no eres blanco y nuestros afromexicanos todos venimos de todos lados y somos pero multiglobales entonces sí yo tengo ascendente español pero también tengo vengo de una madre de una familia que de Puebla en donde seguramente eran prietos hermosos porque araban tierra y porque así son así somos todos lo he repetido en varias ocasiones pero lo dice Naum Chomsky el gran problema del privilegio es que quien lo goza no lo ve nosotros somos gente blanca tenemos tenemos otros detallitos pero somos gente blanca en este país ¿no? pero somos privilegiados desde el momento en que nos podemos parar por nuestro propio pie de la cama servirnos un vaso con agua potable y beberla eso ya es un privilegio tenemos comentarios Sandra Delgado se enchina la piel de escuchar esos logros en los paralímpicos que orgullo mexicano tan grande gracias tenemos un público bien decente bien lindo Marichelo García felicidades a todos los deportistas paralímpicos qué lástima que no se les da la visibilización que se merecen por eso están en esta pantalla Betty Rodríguez felicidades a todos los deportistas de la relación que está representando México orgullosamente José Luis Ojeda buenas tardes fabulosa invitada saludos un poco tarde veré la repetición ahorita les recordamos las repeticiones Fabiola Leiva lamentable que se dé más foco a los lores y ladies que a los atletas y las atletas con capacidades diversas no merecen ni siquiera cobertura Rosario Segura tengo la teoría de que los deportistas paralímpicos ganan tanto porque así de difícil es vivir en México con esta condición me acaba de dar un bofetón en el corazón esta mujer que es cierto si tu día a día es una supervivencia sales a ganar el oro todos los días Laura claro es que por supuesto es les cuesta tanto pero pero es es todo tan mental y tan tan de espíritu y de corazón y entonces por supuesto ¿cómo que no puedo? claro que puedo y voy a demostrarme primero a mí porque lo necesito para para salir adelante y voy a demostrarle a los a los demás claro mi pregunta es ¿por qué ellos sí y los otros que que están bien y lo digo bien entre comillas y con toda la buena fe los que están bien no y los que están entre comillas mal sí es es como una paradoja increíble y por eso queremos llegar ahora a nuestra sección reactivarte tradicionalmente esta sección nosotros promovemos artistas jóvenes músicos artistas plásticos mándenos sus propuestas por mensaje directo a mis redes que han estado creando en la pandemia para darles un espacio que más gente los conozca pero en esta ocasión vamos a hacer una excepción porque queremos invitarlos a colaborar con la despensa solidaria para los niños y niñas de la Casa Hogar Fundación DB en México en este momento más de un millón de niños y niñas han perdido el cuidado de sus padres no olvidemos la pandemia y los desastres naturales factores además como la violencia intrafamiliar y de género desnutrición pobreza explotación sexual comercial narcotráfico consumo de drogas migraciones y entre otros exponen a los niños y a sus familias a una situación de mayor vulnerabilidad en este momento entre la pandemia y estos desastres naturales necesitamos colaborar con despensas para las infancias aquí les estamos poniendo los datos de contacto para que puedan contactar a esta organización la Fundación DB que nosotros conocemos y avalamos en transparencia que lo que busca es brindar un hogar digno y seguro a niños y niñas que están enfrentando una situación vulnerable y además los educan ofreciéndoles herramientas al futuro ¿qué necesidad tenemos sobre todo en este momento histórico Laura de espacios y de fundaciones como la Fundación DB? lo que yo considero Pedro es que tenemos que tener una conciencia social de hermandad porque están sucediendo mil cosas en todo el mundo y tenemos que estar muy pendientes de que podemos ayudar si todos hacemos algo para ayudar y no nada más estoy hablando de algo económico en especie en voluntariado en compartir una publicación que esté fidedigna todos tenemos que hacerlo porque es el huracán y luego es Afganistán Apatzingán para otros hay tanto que de verdad con con el simple hecho de darle un retuit estás ayudando de firmar una petición de de dar una lata de frijoles de de voluntariarte para ayudar a tramitar solicitudes o sea hay una labor fundamental les invitamos a que colaboren en esta causa y allá que estamos colaborando Laura Luz como dice la llama del meme hola que hace te tenemos hasta la llama aquí peluda que nos va a poner Diego porque sabemos que tú estás haciendo cosas todo el tiempo y sé que viene mañana que invites a nuestra audiencia a una lectura dramatizada gloriosa sí justamente mañana viernes a las 7 de la tarde estaré en Facebook Live es gratuito nada más tienes que entrar al Facebook de Academia de Arte Teatral esta Academia es la que la que inició la que la que inicia este este actor espectacular Ignacio López Tarso que es uff es un es un pilar importantísimo dentro de del medio artístico y esta Academia están siempre están haciendo lecturas dramatizadas están ofreciendo desde desde que surgió la pandemia hace año y medio están ofreciendo siempre streamings en vivo para activarnos y para poder el arte el arte nos salva y eso lo tenemos que entender todos aunque no te dediques al 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 artisteada el arte sana leer un libro escuchar música visitas virtuales a los museos a los museos streamings este es gratuito entonces hay que hay que hacerlo eso es lo próximo que tengo mañana mañana viernes a las 7 de la tarde en el facebook de Academia de Arte Teatral más lo que se acumule Pedro porque tengo ahí varios proyectos y ya los iré aterrizando contigo también porque vienen cosas muy muy bonitas siento que hay una gran necesidad y que se está reactivando lo presencial con cuidados con prudencia pero si necesitamos necesitamos el arte necesitamos divertirnos necesitamos cantar ver vivir simplemente salir de donde hemos estado confinados tenemos más saludos déjame echar nuestros tantitos Apolo Galdom excelente programa David Ramírez un saludo ojalá haya más espacios donde se pongan en la mesa la verdadera inclusión y la deuda que tenemos como sociedad y como país con las personas discapacitadas un orgullo a todos los atletas paralímpicos Betty Rodríguez Agocatar se esconde desde Twitter tenemos un gran desafío como sociedad y una gran oportunidad de sumar Gonzo Black Flag hola excelente tema el de hoy también puedes comentar sobre el fútbol para ciegos el cual tampoco se le da difusión y muchos apoyos gracias compártanos los links o ya saben que pueden entrar a mi todo estoy como Pedro Kominik alias el payaso que no se ha preparado en Twitter en Facebook en Instagram y en TikTok en mis mensajes directos si tienen estos vínculos para que hagamos una nota nosotros por favor compártanos HDS Soda espero tengas más apoyo saludos cordiales desde Oaxaca Jan Bocanegra muchas gracias por compartir Pedro y tenemos justamente porque las artes nos van a salvar Laura Luz por favor perdón por interrumpir nada más quiero hacer rapidísimo un paréntesis los quienes estamos inmiscuidos en el arte tenemos la consigna aunque no todos se lo lleven a cabo pero los verdaderos que estamos en dentro del arte en cualquier disciplina tenemos la consigna de estar al tanto de lo que ha sucedido de lo que está sucediendo y tenemos la obligación de buscar verdaderas fuentes informativas ¿por qué? porque tenemos que estar al día de lo político de lo social de todo lo que acontece porque de eso nutrimos nuestro trabajo si nos dan un personaje de 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 la segunda guerra mundial yo tengo que meterme a saber tengo que saber lo que está sucediendo hoy en día esa es una consigna de un verdadero artista en cualquier disciplina absolutamente y eso no lo hizo y eso no lo hizo ahorita un comentario ahorita que regresemos que también la cultura pop es cultura y es quienes somos y por eso la lectura es básica y tenemos nuestra historia de la semana que nos regala hipstory échale un ojo regresa Laura Luz sigue con nosotros soy Pedro Kumenik esto es Canal 22 regresamos todavía la historia de esta semana inevitable del autor JS Balmant y narrada por supuesto por Paris Roa esta semana el presidente de la república presentó su tercer informe de gobierno el cual desató diversas opiniones digamos pero sobre todo nos hizo preguntarnos que se avecina ser presidente puede estar lleno de momentos difíciles como sucede justamente en inevitable una hipstoria llena de humor en esta tenemos como protagonista un presidente que en su primer día de labor debe de tomar una decisión muy difícil Lely hipstory dinos que decisión hubieras tomado tú yo me lo sigo preguntando así que cuestiona esta hipstoria y muchas más bajando nuestra aplicación hipstory ya sea desde la app store o desde google play y ten acceso a cientos de miles de historias para escuchar o para oír catarsis 22 si no le has entrado al universo de hipstory de verdad o sea está desde Alberto Chimal y Mónica Lavín plumas jóvenes que así te llave en el mundo perdón que te lo diga amiga y te lleve entre las patas porque nos conocemos hace mucho que ven el mundo desde lugares donde nosotros ya ni siquiera se nos ocurre exacto sí tienes razón porque porque me parece retomando el comentario que hice antes es que aunque estemos viejitos hablo por mí aunque estemos viejitos este del nuevo lenguaje inclusivo nos compete y no puedes y no puedes decir es que no no me voy a no me voy a este a meter en problemas de decir todas todos todes no si métete en problemas porque es lo que está pasando la sociedad la sociedad los seres humanos estamos en movimiento yo no soy el mismo que hace tres años de mi vida y por eso tenemos el absurdo salvaje hablando de qué decisiones nos competen a los artistas nomás para dejarte una así coqueta porque son estas notas que se hacen virales yo no sé por qué tenemos el hashtag Federica ¿por qué no? Federica Quijano de Cabá es diputada por el Verde Ecologista en esta nueva legislatura escríbanos aquí sus comentarios Laura bueno qué pecho y y y Sergio Meyer llegó a a cultura y pero pero voy a decir una cosa seguramente muchos no lo sabrán porque tienes tienes una audiencia bastante bastante joven y que es maravilloso y agradecido pero llegó a a un lugar importante políticamente hablando María Rojo hace muy pero muchos 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 años y gracias a ella se lograron avances muy importantes sobre todo en el en el impuesto a espectáculos porque es algo que que tiene es como la canasta básica Pedro tiene que estar incluido la cultura absolutamente claro depende de quién a esta Silvia Pinal que también tuvo un ejercicio político muy importante pero óyeme te tengo que hacer las preguntas del minuto del millón que son estas preguntas a dos opciones porque si no nos sale un grano en la lengua a la audiencia de Catarsis y a mí entonces las preguntas del minuto del millón con Laura Luz aquí en Catarsis 22 ¡Vámonos Diego! Dos opciones escoja lo que a usted más le gusta ¿está lista? No, dale Díganos ya la verdad absoluta ¿la quesadilla es con queso o sin queso? Sin queso no como lácteos sorpresas o monólogos de la vagina monólogos de la vagina conductora o actriz ay eres un desgraciado este directora Tina Fey o Ellen DeGeneres Ellen leer la mente o ser invisible leer la mente Amazon o Netflix Netflix tiene cosas clásicas doblaje o subtítulos eh ay ver subtítulos y hacer doblaje eso Vitola o Chachita Vitola hizo Televisa o TV Azteca Canal 22 Gracias Dejar pasar o ver el mundo arder Ver el mundo arder y quemarme con todo ese es el espíritu deportivo un aplauso a Laura Luz Laura Luz gracias por estar con nosotros regálanos tus impresiones de estar con nosotros con la audiencia de Catarsis 22 que le recordamos que seguimos 20 minutos más en Facebook Live y TikTok Live con Laura Luz cuéntanos ¿cómo te fue aquí? Pues me fue muy bien aunque yo pensé que yo tenía otra imagen de ti ahora también agrego que eres un payaso pero eres un gran payaso y y eres un eres pero pero si lo digo en verdad eres un clown y ser un clown está muy canijo porque son de los mejores artistas gracias por este espacio no sabes cuánto te agradezco Pedro gracias a toda la audiencia y es un placer haber estado aquí es un placer todos los jueves a las 7 aquí con ustedes Catarsis 22 y en lo que estamos ya estamos en el bloque en línea amiga órale ¿viste que le ponen su tapita copyright derechos reservados que 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 tú que yo que ya estamos aquí ya ya y tenemos y tenemos muchos comentarios lo que pasa es que si no no te hacía yo las preguntas el minuto del millón y de y de veras nos las piden te lo juro si se asoman al instagram de 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 canal 22 que ahí está que que ahí todas las semanas las publicamos tienen 56 mil 76 mil 80 mil vistas o sea la banda es muy fan el SMari Pedro para mí estás por encima que muchos intolerantes o pseudo intelectuales no lo digo yo cada quien es responsable que dice ni hackerman te llega al talón yo no dije nada nomás digo porque luego me andan aventando a la cránea a los calzones que yo no pedí saludos para fundación debe muchas bendiciones hacen una labor de verdad suscríbanse hay muchos rubros en los que pueden ayudar Betty Rodríguez la conciencia social es fundamental tener como premisa yo estoy bien si tú estás bien oiga que lindo Gustavo Iturbide ja 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 la llama pues la llama de por favor o la que hace vamos a seguir teniendo comentarios síganos escribiendo de todo lo que estuvimos hablando de Federica etcétera a Laura Luz por favor es que es que ahora que hiciste que 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 dijiste lo de la llama yo nunca en mi vida por eso te digo yo soy viejita yo nunca en mi vida había visto ese meme y entonces me lo enseñó mi esposa y fue así de es esto ah vamos a hablar de ah ok ok pues es que sí tenemos que estar sí hay que estar en lo de hoy gracias a nuestra audiencia que nos está siguiendo por tiktok live que es una audiencia tan jóvenes y que participan tan chido con nosotros muchísimas gracias Gladys Figón a mi familia y a mí esta noche nos han dejado catarsis ojalá la televisión mexicana tuviera más contenido como el tuyo gracias gracias Eric Rodríguez híjole está largo voy a echarme la mitad lo leen aquí en pantalla el resto deberíamos dejar de satanizar a los deportistas que no alcanzaron medallas tenemos deportistas sanos y felices que saben lo que es un zoológico un centro comercial se divierten etcétera exacto o sea la finalidad no solo no solo es la medalla pero tiene que ver con un reconocimiento al mérito y a la devoción en el entrenamiento efectivamente por ejemplo yo estoy muy de acuerdo con el caso de esta atleta de hecho lo comentamos la semana pasada o antepasada que por un tema de salud mental se retiró de algunas de las competencias para mantenerse íntegra mental y emocionalmente estamos completamente de acuerdo oigan pero si en esa circunstancia depresión personas que tienen capacidades distintas se sobreponen y triunfan no si hay que celebrarlos no todos son las medallas porque efectivamente de verdad se los digo mi padre y ahora ahora si para que no parezca que estoy de víctima no en la versión de aire pero tú lo sabes Laura Luz mi papá 37 años fue cuadrapléjico y día a día son triunfos a seguir para un chorro de gente Betty Rodríguez el arte es una excelente herramienta de cambio Manuel este José Manuel Hernández de Twitter saludos Pedro mis respetos y al estúpido que te llamó payaso al parecer no he seguido tu programa en Canal 22 y no te he escuchado felicidades por el programa oigan gracias por defenderme está bonito pero bien lo decimos para quien tenga dudas de lo que dice su servidor ya me echaron la porra del clown el hombre Fins Pasca que es un geniazazo no este bueno hay muchos hay muchos asómense a recuerden que todos los sábados a las 7 de la noche sube el capítulo completo de Catarsis 22 a la cuenta de YouTube de Canal 22 y pueden encontrar todas las primeras dos temporadas de Catarsis 22 y lo que va de esta tercera ya en Boca Negra Canal 22 Gustavo Intervide saludos nos siguen echando porras Pedro Comini que bueno ver en Canal 22 un programa que no alaba al presidente pues es que ojo es una televisora del gobierno que se paga con nuestros impuestos pero no es una televisora oficialista es correcto y no porque un par de compañeros siempre hay compañeros que tienen sus como bien dice Laura sus propias decisiones de la línea editorial que deciden seguir pero recuerden que Canal 22 son las series extranjeras es el anime es debate 22 es el noticiero es cine japonés es cine o sea es el festival macabro o sea no se vayan con la cinta de dos títulos o de un par de invitados incluso nuestros invitados hoy está Laura pero hemos tenido invitados que tienen sus filias vamos a dejarlo de ese tamaño aquí de lo que se trata es que tengamos todas las voces de todas las generaciones de todas las ideologías de todos los perfiles ¿no mi querida Laura? pero por supuesto eso es vital porque un criterio tu propio criterio no puede estar basado en una o dos o cinco cosas que escuches o que veas o que leas tu criterio tiene que basarse en que tengas todas muchas de las opciones y que tú mismo hagas deducciones en tu cabeza y que digas ah ok esto es lo que este es mi criterio y es lo que yo digo eso es importantísimo siempre irse a la raíz de lo que estés analizando tú vete a la oye y ahora existe Google por Dios o sea si ahorita no sabes es porque no quieres o porque no te fijas que estás o porque no te fijas que estás leyendo ahora ya que tú así como te tuvieron que explicar la llama yo ahora sí le pedimos a nuestros queridos aquí nos le agradecemos a nuestros followers followers a totis porque aquí somos incluyentes a la mexicana con limón y sal que nos siguen pues llegamos a jue memes donde ya entramos en los terrenos de la maldad tuitera y del meme entonces aquí les pedimos que se lo tomen con espíritu deportivo y con un grano de sal porque este es este es el área del programa que no es para las este las conciencias no si las conciencias sensibles y no más que porfa ríanse regálanos el primero mi querido Diego espérate y mira te lo voy leyendo yo este enchiladas con todo este hashtag regreso a clases señora ya están mis enchiladas uy joven ni que fueran regreso a clases presencial ay perdón ya sé que no tenía yo que reírme así por el por el audio pero es que está buenísimo ay señora pues que dime si no son unas joyas de estéreo joya mi querida Laura Luz por Dios en esta cosa de la verdad es que ha sido complejo efectivamente los niños necesitan espacios para socializar hay muchas familias que su modo de vida no les permite atender a los niños y han estado haciendo milagros este año y medio pero de que también hay un abandono estructural a los planteles es innegable y de que no hay así como lo que decíamos una comunicación integrada y una asignación presupuestal integrada ojo no solo en las manchas urbanas y las grandes ciudades hay escuelas en las rancherías en los pueblos pequeños en los sitios de pesca este con comunidades este que requieren educación para los niños entonces pues por eso la CEP saquen el pozole regálanos el que sigue mi querido Diego es que se celebran cinco años de que se nos fue Juanga entonces vi la vida con dolor Laura Luz ya alguien me dijo que por su generación solo conoce los de plástico entonces por eso se los vamos a interpretar a la banda Millennial y Centennial hasta que te conocí hasta que te conocí no te voy a decir que fue lo que vi con dolor pero porque acuérdate que luego el Gordi se nos fue al foso de la orquesta entonces y ya estamos en los terrenos de la malvadez este la semana pasada tuvimos una nota Laura Luz donde el bebé del famosísimo álbum Nevermind de Nirvana demandó a sus treinta y tantos años a la banda por pornografía infantil cabe decir que él participó en los aniversarios de diez años quince años veinte veinticinco años del álbum que ahora cumple treinta y entonces nos regalan Nir Yoda ay no por favor Nir Yoda es que te digo y ya que estamos en música dígame usted que música grupo o intérprete crees que estoy escuchando esta es para los centenials ay no sé pues garbage amiga garbage amigo yo hubiera dicho Gershwin o cats porque te recuerdo que todas nuestras comadres estaban en un basurero gigante estoy hablando del cats del año dos conejo cuando holandeta ya no tenía pelo no pero estaba María del Sol estaba la Zabaloca antes de sorpresas amiga no despuesito despuesito de sorpresas porque porque justamente bueno ya no importa pero si fue fue después de sorpresas porque yo si porque yo empecé a ensayar cats pero decidí quedarme en sorpresas entonces si fue como a los ocho meses después de sorpresas ni me digas porque el otro día me estaba acordando de Maru Dueñas que donde esté le mandamos besos y besos el siguiente le pedimos a quien me dijo que soy el payaso que se agarre el hígado que por favor no le ponga aguacate a su torta porque ve que joya del informe presidencial claro claro pues es que ahora insisto le recordamos ahora acuérdense que nos pueden seguir escribiendo y también aquí se sube todo lo que nos todo lo que me manden para acá se sube aquí entonces síganos escribiendo en las cajas de comentarios de aquí de Facebook Live si les ha gustado el programa denle allá abajo clic al botón compartir y lo pueden pasar a su página de Facebook y con que le vuelvan a dar al triangulito play empieza desde un principio y lo pueden ver o lo pueden ver en la repetición de hoy en la noche a las nueve de la noche por el 22.2 de Televisión Digital y como decía Le Luthier en el horario natural de cultura de la medianoche después de la película de cine mexicano de medianoche entre las doce doce y cuarto nos pueden ver aquí en Catarsis 22 y como bien dijo Laura Luz el lenguaje está en movimiento y si nosotros nos tenemos que ir adaptando todo mundo se agarra de la RAE y que nos encontramos a ver dice porque primero la primera pregunta fue RAE informa duda RAE ¿cómo me puedo referir a una persona no binaria? primero la RAE contestó como su respuesta de cajón que decía ajá pero luego en esa misma respuesta la RAE incluye le recomendamos que pregunte a dicha persona ¿cómo desea ser tratada? ándele no o sea entonces no pues la RAE que son toda la gente que esté ahí miscuida pues no entiende no sabe lo que es una persona no binaria exacto no ahora que claro que si es una una academia de 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 señores arriba de los 68 la mayoría un poco como el Colmex aquí este que paga una fundación de la Corona Real Española pues es difícil que vayan a que que estén entre entre gente que ya gracias a las herramientas que se ha desarrollado tanto socialmente como sexológica y psicoanalíticamente que hay mejores maneras de conocerte punto así de fácil y que cada quien últimamente cada quien hace con su cola un papalote y regálanos este para cerrar porque con este se va a poner sabroso el asunto con mi comadre yo escuchando las nuevas canciones de Abba no bueno yo como 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 te puedo decir que yo voy a llorar yo yo voy a llorar o sea es que es que Abba es 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 Abba es es o sea yo tenía 14 años cuando cuando dijeron adiós entonces o sea fue toda mi 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 pre y adolescencia Dios mío espérate entonces por favor a lo que tenemos de nota miscelánea porque literalmente I don't wanna talk if it makes you feel sad en la miscelánea el día de hoy tenemos que Abba el grupo sueco se reúne tras 40 años de separación lanzando un álbum con 5 temas inéditos Voyage que estará disponible el 5 de noviembre y se presentará en un concierto único en Inglaterra en Londres en un estadio que se está acondicionando exclusivamente para este evento Abba regresa amiga llévame no seas desgraciado llévame ándale ándale llévame mira yo voy a ir ahora que tenemos nuevo congreso de diputados y de este para que nos den dinero aquí a la cultura y llegamos a una transmisión de canal 22 que se los juro que aprendo sueco cuando menos sé que uno sé que hablan inglés dos yo sé que tres bueno ellas dos y uno de ellos habla español perfecto porque yo me sé la historia de la canción Fernando ah hubo un romance aquí en México en Acapulco porque te recuerdo que era en esas épocas Acapulco era donde el Jet Set y Liz Taylor y Clint Eastwood y Clint Eastwood ajá no no nada más era Mauricio Garcés no era Rod Hodgson ese era el calibre Marilyn Marilyn venía cuando estaba casada con con Miller venía Acapulco entonces este ya me están diciendo para que me eche un story time en síganme síganme en mi tiktok para que encuentren eso tenemos saludos antes de que hablemos más de nuestras memorias de Ava desde Twitter Pedro Cominic hola me encanta tu programa saludos a Laura Luz desde TikTok Sandra Becker hola chicos saludos desde Colombia besos a Colombia Fabiola Leiva me siguen echando porras ya que hiciéramos un payaso como tú en el congreso ganarían un intelecto que les hace mucha falta híjole nada más porque prefiero dormir tranquilo en la noche este LC Mari no es oficialista gracias canal 22 si lo vamos a mandar a nuestro a un montón de gente este Ana GB me encanta la risa de Laura Luz yo he tenido el placer estamos echando cuentas verdad amiga que nos que nos conocimos en 95 no 95 el olivarito no exacto del 95 para el real fíjense fíjense que fortuna tengo a mis 52 años mantener gente así de brillante y con esta alma gozosa generosa porque además lo que haces de activismo en pro de la prevención del cáncer de mamá y hoy no nos dio tiempo pero es una maravilla Marichelo me ha encantado el programa en AGB nos siguen diciendo que Aba ya trascendió pues es que Aba ya es icónico muchachos Gabriel Vázquez felicidades excelente programa a mí me pasó lo mismo que a ti lo que pasa es que yo o sea chiquitita Waterloo money 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 literal me tocó helarlas con mi mamá subido en los pies de mi mamá sí sí la verdad es que es que son han sabido me parece que son no me sé toda la historia como tú que te sabes quién sabe qué cochinada de tararara Fernando algo te sabrás pero no me sé toda la historia pero lo que a mí me tocó vivir que fue algo extraordinario y que los perdí de vista pero cuando cuando se les ocurre hacer mamá mía el musical bueno era así de gracias porque porque los necesitaba yo te la primera vez que yo vi mamá mía me tocó era un teatro donde la gente las gracias o sea la gente cantaba toda la función pues a les vale a sombrilla y se paraban a bailar o sea hay gente que piensa que esta parte eufórica de la experiencia escénica es frívola pero también necesitas como existe el Tánato tiene que existir el Eros y tiene que existir esta euforia de querer estar vivos creo que fue un gran movimiento hacerla primero en el teatro como mamá mía bien lo dices la versión de cine que además se dio su gustote Meryl Streep por favor hasta perdón a Pierce Brosnan y luego saben el lujo de hacer una segunda parte donde hablando de Fernando momento icónico Cher cantando Fernando con Andy García o sea sí sí la verdad es que es que han sido ellos han sido muy inteligentes y que voy a dar mi opinión muy personal a raíz de del musical mamá mía se empezaron a derivar otros musicales utilizando canciones de grupos muy famosos y honestamente a mí no me agradan porque porque no tienen una historia dramática nada más es el pretexto para que para meter la canción de ay ahora voy a cantar y esta canción que fue un éxito de este grupo pero hasta ese ese musical de mamá mía que fue muy de la mano de uno de los de los integrantes de mamá mía de perdón de ABBA está tan bien pensado y tan bien resuelto dramáticamente hablando poca gente tiene conciencia mi querida este Laura Luz que ya que estamos hablando de eso es que ABBA y y y y el par de varones compositores de la gran mayoría de las piezas hicieron un musical maravilloso Chess en los ochentas justo en la época de Cats no entonces tienen esta conciencia escénica y lo que tiene mamá mía es que aunque la la premisa es absolutamente fársica lo de los tres papás pero es una una premisa fársica este en una estructura tragicómica técnicamente impecable eso se lo decimos nosotros como gente de escena ya que ya si si les cae mal Amanda Seafrid ya no puedo yo hacer nada pero fuera de eso tenemos todavía unos par de comentarios más y la joya de la madrugada Carlos Iván Ortiz Flores saludos desde Puerto Rico José Luis Ojeda glorioso programa de tercera temporada de Catarsis 22 déjame ponerme los ojos está dentro de mi top de más glorioso saludos lluviosa noche bendiciones Fabiola Leyva Robles Laura Luz es un sol la conocí en Camerinos es igual de gentil amable y risueña felicidad súper por la invitadasa súper programa Isabel Gómez Rocha hola tarde pero segura y justo en ABBA que me fascina y podría ver esa película una y otra vez Dancing Queen la amo que además se dieron el lujo de ser de los primeros junto con Cher junto con Bette Midler junto con Liza Minelli de ser íconos de la comunidad LGBT abiertamente defenderlo y no soslayarlo como un efecto colateral como sucedió con otros intérpretes de la época de finales de los 70s y 80s con nuestra joya de la madrugada amiga tú lo sabes a las 2 de la mañana y tú ya sabes que te tienes que dormir aunque estés confinada y ahí estás en el teléfono dándole y entonces tenemos estos videos que son de ese momento de horror que deberías dormirte y este es un video de una creadora de TikTok Smack McRainer que nos va a regalar ahorita mi querido Diego y que ella es bailarina actriz e intérprete escénica pero encontró en TikTok una manera de replicar estos videos de sentido de satisfacción a sensorialidad profunda y nos los va a regalar mi querido Diego porque este par de clips uno de ellos tiene la friolera de 37.9 millones de views y 4.9 millones de likes y el otro 17 millones de views y 1.2 millones de likes yo no sé Diego que mándame decir acá con Iván si quieres que siga haciendo tiempo o si ya no los vas a regalar a cuadro porque anécdotas tienes que ir a tu y y y y y y y y les invitamos a que sigan a esta mujer es que es una locura interpretar lo inanimado de un proceso de reciclaje esto es importante decirlo y llevar la idea del reciclaje a un lugar de creación artística Laura Luz ¡guau! ¡qué cosa! ¡qué mujer más más maravillosa! o sea es que insisto en justamente hoy durante el día tuve una una junta creativa justamente de te comenté de un proyecto que ahí va y es que decíamos ¿cómo se le hace para que para que dispares la creatividad? porque todos la tenemos todas y todos y todes tenemos esa creatividad es nada más un empujón y y esta mujer qué cosa es es impresionante lo que está haciendo y siento que muchas veces para generaciones como la nuestra que yo por ser un caballero yo te puedo decir que yo llegué a mis a mis 52 tú esta tú ya te dije que tú tienes tu Laura Luz Grey allá arriba en un desván donde a ti no te pasan los años por ningún lado pero que de repente vemos estas aplicaciones como TikTok este ya no existe pero las vemos o Instagram y lo vemos como estos lugares como de gozo frívolo adolescente y de repente para las nuevas generaciones están siendo detonadores de creatividad así es así es y lugares y sobre todo y sobre todo sí porque porque sobre todo en este en este impas de pandemia que que hemos tenido la necesidad de utilizar este tipo de herramientas de estas plataformas para poder comunicarnos para poder proyectar y y ellos son ellas y ellos son los que se los que se están abocando a a darle un buen uso porque cuando cuando comenzó todo esto de las redes sociales que bueno yo ni en sueños amigo mío pensé que iba a suceder jamás tengo nomás tengo dos años más que tú pero en mi vida se me ocurrió que esto iba a suceder y para mí este 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 aparatito puede ser mi mejor amigo o mi peor enemigo entonces en la manera en que ahora se está usando esto y que la creatividad y y además la ayuda que también se proporciona a través de un dispositivo de redes sociales de oye necesito esto ayúdame por favor y que aparecen la red de contención es es fascinante y los chavos están haciendo una labor de verdad increíble cuando cuando me voy a tomar rapidísimo 30 segundos el mejor ejemplo que me que me ha tocado vivir fue en el sismo del 2017 que yo viví el del 85 y que yo fui muy activa en ese en ese terremoto pero en este del 2017 confieso que me quedé me quedé pasmada porque porque yo ya traía en mi cabeza lo que había vivido en el 85 pero sin embargo el 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 ver como los chavos chavas chavos los jóvenes se juntaron hicieron el verificador 2000 verificador 17 2017 y y yo vi me tocó estar viendo como como mi esposa fue la que tomó el orden y el control y empezamos de repente yo no sé cómo Pedro pero aquí en este departamento sacábamos todos los días de 80 a 100 comidas para poder llevar a lugares y de repente yo veía me asomaba me asomaba a la ventana y veía 30 chavos en bicicleta que se llevaban esas comidas hasta Mizuca hasta Tlalpan hasta y fueron los chavos lo que hicieron eso lo hicieron los chavos es que es es que es una belleza es una belleza que podamos ser testigos de lo que sucede y tenemos que apoyar en lo que podamos en lo que nos toque no tengo fuerza física pero que hay que hacer y vamos a hacerlo vamos a conseguir las direcciones donde van los chavos en bicicleta y hablas bien porque de repente también siento que hay ciertos agentes en las redes que quieren generar este encono entre boomers y centennials y generación Z y todos todas totis con limón y sal somos un mismo ente vivo que nos que tenemos que hacer un universo donde habitamos todos juntos Laura Luz gracias el tiempo que nos regalas invitamos a que sigan la red de replicación de nosotros ya saben la señal madre por Facebook Live de Canal 22 México Canal 22 Internacional Noticias 22 Hip Story que es una parte fundamental de este viaje que cumplir estamos a dos programas de cumplir un año de programa mi querida Laura Luz Cultura Colectiva que con sus millones de followers nos apoyan Plamexbol que justamente nos invitan a colaborar con esta institución el día de hoy Viviendo Mi Ciudad el Instituto Nacional de Bellos Memes que si no lo sigues tienen unas joyas en su Facebook que no te puedes perder el Centro Cultural Helénico y por supuesto en mis redes oficiales Twitter Instagram Facebook y TikTok encuentran por supuesto Catarsis 22 Laura Luz regálanos unas palabras de despedida para cerrar este jueves tan sabroso de Catarsis Pues no es un regalo es un agradecimiento por este momento por estos minutos gracias gracias de verdad a ti a todo el equipo que se sabe que es un gran gran equipo gracias a todo a todos a todos los que conforman este programa por supuesto al canal que nos ofrece este tipo de oportunidades de poder disfrutar y de poder hacer como ejecundate pero también de poder verlo como público te felicito los felicito a todos y es para mí un honor el haber estado estos minutos gracias a ti y a todos y a todos ustedes por generar esto esta nueva ventana esta nueva oportunidad de generar cosas y bien lo dijiste al principio no es un programa de análisis político pero es muy sabroso poder conocer la opinión de todas y de todos los que estemos en donde estemos desde nuestra trinchera poder dar nuestra opinión y te lo agradezco mucho gracias y sobre todo esta es la intención de este programa todos tenemos una opinión cuando se habla de libertad de expresión Laura Luz dice es que esta es mi opinión si mientras no violentes a otra persona y por eso invitamos a grandes seres humanos como Laura Luz que tienen estas opiniones que desde su lugar desde su notoriedad han salvado vidas síganla en facebook síganla en twitter la voy a luego hacerle manita de puerco para convencerla que entre a tiktok y quiero aprovechar también para agradecer a los ingenieros de canal 22 a la gente de continuidad a la gente de imagen a todos los administrativos canal 22 ha estado haciendo milagros operando durante la pandemia a todo mi equipo de este de productores a este nuestro ingeniero operador todo el equipo de catarsis 22 te manda besos y abrazos aquí ya te están mandando ya sabes a mi teléfono dile a Laura Luz que la amamos diciéndote que te amamos nos despedimos de ustedes todos los jueves aquí a las 7 se les espera con amor chau 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 Gracias por ver el video.